Hola, ahora estoy con mi amigo youtube.com diagonal dibujando y youtube.com diagonal dale click así es en este momento voy a intentar hacer un efecto para cambiar su camisa a ver, que color quieres? azul azul, otro color, rosa este que mas? puedes poner un gatito en la camisa? un gatito, voy a intentarlo va a estar muy complicado pero voy a intentar ponerte gatitos en la camisa puedes poner mi cara en su camisa me daría mucho miedo pero puede ser a ver si puedo ya me la complicaron mucho pero bueno, así es como los youtubers cambiamos de colores en la camisa porque no tenemos tanto dinero nada de comprar camisas nuevas, nada, nada puros efectos especiales aquí que simpáticos somos vale, bye gracias 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 gracias